Con ustedes, Sergio Freire. Hoy ya les voy a hablar de los asados. ¿Todo han ido a un asado alguna vez? No. ¿Cómo son? Han cachado que en un asado siempre tratan súper bien al asador. Están todos preocupados del asador. Un padre, está todo bien, va todo bien, un copetito. Pero no es, no es, porque él está trabajando a los demás. Es porque es el único weón que está carreteando con un cuchillo en la mano. Si hay una pelea, ojalá el asador esté de tu lado. Y es terrible ver cuando se empieza a curar. Porque empieza todo bien así, un padre, más carne, más carne. Después como, sírvete más, weón. ¡Sírvete más carne! También está el más peligroso que es el asador fanático. Ese que tiene una maleta, todos los cuchillos, las pinzas, todas las cosas. Tiene una pechera y un gorro. Es como, como, hoy hay que hacer un asado. ¿Un asado? Compadre, ¿lo ayudamos? ¡No! ¡No! ¿Han cachado que esto pasa también? Cuando está haciendo el asado de repente uno, está el perrello y de repente se cae una carne al suelo. ¿Y qué hace? Hace así. Y siempre hay un buque que lo está mirando y le dice, ¡Esta se la damos a otro weón, no más! Mira, hay que coger en la esquina. ¡Esta es otro weón, no más! O cuando estáis ahí, estáis con el asador y de repente el carbón en el cachado que explota, salta una chispita, que son chispitas que no hacen daño a nadie. Y la gente hace así, ¡Oh, weón, no! ¡Hueón, el carbón me quiere matar! El que me carga es el opinólogo de los asados. Dice que se pone al lado así, ¡Hay que dar la vuelta ya! Eso, ahí está lista. ¡Uy, se achicaron, se achicaron! Y yo está ahí así, me dan ganas de decirle, ¡Cállate, ahuevonado! Y siempre te tiran los mismos chistes. ¿Estás haciendo el asado? Si ya empezás a hacerle el vintecito, ¿no? Y siempre llega un weón y dice, ¡Ya ni sopla, compadre, ya ni sopla! ¡Soy simpático! O te ponen a picar. Piquemos una chuletita, piquemos, piquemos. Y empiezan todos a picar, a picar. Después se sientan a comer. ¡Oh, no tengo hambre! O ahora hay formas más elegantes para ofrecer la carne.